Anu, ¿qué haces? Vení, sabí que tengo que hablar con vos. Vení. ¿Entro? Sí, entra. Me agarraste justo, estaba yendo para... ¿Cómo estás? Ay, perdón. Estaba yendo para vencer yo con los chicos. Sí, sí, ya sé. Hablé con Francisco y él me dio la dirección. Vine porque tengo una muy buena noticia para el ROWAY. Parece que esta vez se les va a dar. ¿En serio? Sí, buenísimo, sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien vos? Estás medio cristal, ¿no? Sí, sí. Sí, más o menos. Estoy medio maravilloso. ¿Qué pasas por mí? No exactamente. Es que a veces... A veces, no sé, a veces es tan difícil mí, en serio. No, no, no. Manu, ¿puedo ser sincera con vos? Sí, por favor. Desde el primer día que la conozco, me pregunto qué haces con ella. Me parece muy nena para vos. Creo que necesitas una mujer de verdad al lado tuyo. Y... ¿Cómo es una mujer de verdad? Así. Uno, dos, tres, ¡guau! Un, dos, tres, ¡guau! No tendrías que haber dejado que pasar esto Por favor, perdóname No, 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 está todo bien Lo que pasó, pasó No, ese es el problema Yo tendría que haberme controlado un poco más Yo no tendría que haber dejado que pasar esto Me siento muy mal de verdad, Sabrina, por favor ¿Qué pasa, por Mía? No, 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 yo O sea, muy bien Tengo muy claro lo que me pasa con Mía, pero Siento que acabo de arruinar toda nuestra amistad No, 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 no No arruinaste nada Pero encima lo trascendió Francisco, no sé qué pasó No sé qué me pasó Mirá, 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 Manuel, calmate Calmate, ya está Un beso puede ser algo para toda la vida o simplemente un impulso Sí, o un impulso que arruine todo, perdón Bueno, ¿sabes qué pasa, Manuel? Los sentimientos no se pueden frenar Ya está, está todo bien, listo, no te castigues así Sí, pero yo no Yo no tenía que dejar que pasara esto Yo me dejé llevar con mis impulsos y yo no Yo me siento muy mal, discúlpame, por favor Manu, Manu, Manu Yo no sé qué es lo que pasa con vos Pero si te sirvió esto como alivio Ya está, estoy muy contenta, ¿eh? Para eso estamos los amigos, ya está ¿Listo? Pero los amigos no hacen eso ¿Ah, no hay quien lo dice? ¿Eh? ¿De verdad lo ves así? Obvio, por supuesto que sí Sí Solo que me gustaría saber qué es lo que te pasa ¿Por qué estás así? Yo Tengo algunos problemas, pero Es algo muy íntimo, no Yo te lo puedo contar Por favor, no te enojes No, no me enojo, no me enojo Todo lo contrario Está todo bien, en serio En serio Gracias ¿Sabes qué? Yo lo que te quería decir es que no fue solo culpa tuya También fue culpa mía Porque yo también tengo algunos problemas Y también me desquité ¿Me desquité? ¿Qué te pasa? No, sí, podría decir que también es parte de mi intimidad ¿No te enojas? Yo estaba en perdón Está todo bien Está todo bien ¿Y qué me tenías que decir de la banda? Vamos yendo y así se los cuento a los cuatro ¿Te parece bien? ¿Eh? Bueno Vamos, ahora se los lío